Horacio Pérez Vega, adelante Minacho. Para informarte que pequeños productores de bebidas elaboradas a base del agave como son tequila, mezcal, sotol, raicilla, pulque y bacanora exhibirán y pondrán a la venta sus bebidas, así como alimentos y artesanías derivadas del agave en la Expo Ciudad Agave 2019 que se realizará en Paseo Chapultepec este viernes 31 de mayo al domingo 2 de junio. Esto lo dio a conocer Cuauhtémoc Villa, quien es el presidente de esta agrupación de productores de agave del país, denominada Ciudad Agave. Esta Expo entonces comenzará la tarde de este viernes y tendrán, además de la presentación de bebidas, como ya mencioné, espirituosas, como ellos le llaman, también habrá presentación de artesanías, actividades culturales y alimentación también basada en el agave. Habrá gastronomía tradicional del estado de Oaxaca y comida tradicional de Jalisco. Habrá productores de los diferentes municipios de Jalisco con artesanías hechas o inspiradas en el agave, como son textiles, cosméticos, fibra de agave, productos piteados. También se contará con productores de diferentes estados como San Luis Potosí, Aguascalientes, Michoacán y Oaxaca. Esta agrupación lo que busca es que los pequeños productores de estas bebidas tengan mercado, ya que gran parte de las ventas se las llevan justamente las grandes empresas. Esta agrupación denominada Ciudad Agave es una cooperativa justamente de productores de varios estados, entre ellos de Jalisco, y llevan a cabo esta exposición también en Puerto Vallarta, en Cancún, la Ciudad de México, y en este caso, en esta ocasión, este fin de semana, en el caso de Guadalajara. En lo que se refiere al pabellón de arte, habrá también óleos, cuadros elaborados con papel hecho de fibra de agave, y también se elaborará una obra de arte en sitio denominada Mujer Agave, por parte del artista jalisciense Miguel Ángel Jiménez de la región de los Altos de Jalisco. Así que, pues quien quiera acercarse a este tipo de bebidas, a la artesanía derivada del agave, y la gastronomía también de este producto, pues podrá hacerlo en Paseo Chapultepec, entre el viernes y el domingo próximos. Es la información. Gastronomía, porque bebidas ya me imagino que vamos a encontrar, pero en algo de alimentos sólidos, Minacho, ¿cómo qué, por ejemplo, con agave? Sí, sobre todo refirieron algunos productos o platillos que se elaboran en Oaxaca, hablaron incluso de mermeladas también que se elaboran con base del agave, jarabe, y a partir de ahí hay diversas recetas, tanto del gusto salado o dulce, que se van a presentar también de Jalisco, pero siempre te acargo mucho que hay mayor variedad de platillos que se elaboran en Oaxaca. Bueno, mira, me han contado mucho de las bondades de la miel de agave, me parece que esta será una oportunidad para adquirirla ahí. Muchas gracias. Hasta luego, buenas tardes. Digo, además de las artesanías que ya nos viene narrando nuestro compañero Ignacio.